Y cuando hablamos de enfrentar desafíos, nadie más decidida que Susy de los Santos. Hola, me llamo Susy de los Santos, tengo 19 años y me gano la vida como taxista. Ser taxista en Carolina del Norte es lucrativo, también me da la oportunidad de viajar a otros estados para audiciones del modelaje. Sería un sueño que Osmel me diera el pase, porque el año pasado audicioné, manejé 12 horas y me dio un trabalenguas y me atrabé. Osmel, échame otro trabalenguas que este año sí te lo voy a decir bien. A ver el de los trabalenguas. Oye, que es raro que Julián no le ha pedido que pasara otra vez. Sí, no, porque está encantado con ella. No, está muy bella. Seguro ya le gustó. Bella. Gracias. ¿Lista? Sí, los cojines de la reina, los cajones del sultán, ¿qué cojines, qué cajones? ¿En qué cajonerán irán? Estuvo todo el año, Osmel, tiene que haber hecho 480 mil trabalenguas, porque yo creo que lo hizo bastante bien. Vamos a votar. ¿Tú qué dices? Si dijo que sí me llevas en taxa de casa. Claro que sí. Pues sí. A mí me gusta. Gracias. A mí me gusta. Es una chava que se ve muy luchona y dispuesta a trabajar mucho por lo que quieres lograr. Yo te felicito. Yo sí la dejo. Gracias. Yo creo que tú debes de trabajar bien la adicción. Sí. Pero de todos modos eres bella. Fírmate. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!